Decía que llevábamos tres años con acuerdos, todos para la mayoría social y trabajadora, y hoy, como con cada acuerdo que logramos, ustedes ponen en marcha las campañas de señalamiento. Es curioso porque ustedes, las tres derechas, pasan más tiempo hablando de nosotras, de Euskal Herria Bildu, que de la ciudadanía a la que aspiran a representar. Quizá porque no tienen nada que ofrecer ni que aportar. Suerte que mientras ustedes patalean y gritan, otros trabajamos, alcanzamos acuerdos y, claro, les dejamos con las vergüenzas al aire. Sí, tiene que ser áspero ver cómo las izquierdas soberanistas de este Congreso somos útiles para la gente y ustedes totalmente inútiles. Cada semana aguantamos sus insultos y acusaciones, sus gritos y amenazas. Pero, como ven, todos estos ataques no nos han hecho ni nos harán desviarnos ni un ápice en nuestros objetivos. Porque no aceptamos ni una sola elección de ustedes, de quienes gobiernan con el fascismo, con quienes niegan la violencia machista mientras la ejercen...